Amigos, gracias por acompañarnos. Fraudes de todos los sabores, de todos los colores y de todos los tamaños. Por un lado, los van eliminando, van sabiendo cómo atacar nuestras leyes y las personas que se encargan de combatirlos. Y por otro lado, pues hay cabezas, hay cerebros que van haciendo todo lo posible por crear nuevos fraudes o por entrar a su casa y robarlo mientras que usted está sentado en el sofá. Y es por eso que tenemos al señor Itamar Martínez, él es de la Liga Latina Legal, que nos quiere aclarar un poco cuáles son los nuevos fraudes a los cuales ustedes están expuestos en este momento que usted está en su casa sentado. Itamar, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos visto cómo cada vez más quitan de un lado y ponen por el otro. Hay cabezas, hay cerebros recreándose y que si la ley quita unos cuantos fraudes o está pendiente de unos fraudes, pues creamos nuevos fraudes. Así es. ¿Cuáles son los más comunes y a qué tipo de personas van ellos enfocándose? Bueno, mira, en mi línea de ayuda legal, yo tengo una compañía de referidos de abogados, recibo muchas llamadas mensuales de personas tratando de buscar ayuda. Y uno de los fraudes, por ejemplo, el mismo viernes me llamó una persona que estaba en un apuro y la habían llamado pidiéndole dinero para una aplicación que ella había hecho por internet para un préstamo. Ella necesitaba 5 mil dólares y le dijeron, bueno, mire, le podemos prestar los 5 mil dólares si nos envía un money order de 250 dólares. Y la señora dijo, bueno, esa es la cantidad por aplicar, lo envió. Como a las 2 o 3 horas la volvieron a llamar, miren, señora, ya pasó el primer proceso de la aplicación, ahora necesitamos 350 dólares más. Y la señora necesitaba los 5 mil dólares, pues envió los 350 más. Ya íbamos como al 10%. Ya estamos al 10%. Y después la volvieron a llamar como a las 4 o 5 horas después, señora, mira, ya para la última parte de la aplicación, necesitamos 420 dólares más. Y entonces ahí fue cuando ella me llamó y me dijo, mire, me sucedió esto, ¿qué usted cree? Yo le dije, señora, una sugerencia, llame al número que la está llamando a ver si le dan algún tipo de respuesta. Cuando la señora llamó, ese número no aparecía por ningún lugar. Ya estaba desconectado. Y normalmente eso es lo que sucede. La sugerencia que yo le pude dar a esa señora fue, llame a la policía, abra un caso, porque tal vez como el caso de usted hay muchos otros más, que la policía necesita de enterarse de eso. Mi pregunta, ¿no hay forma de rastrearlos a donde ella envió el money order? Bueno, puede ser que... Normalmente que son P.O. Box, que los rentas y los desocupas al día siguiente. Y normalmente son cuentas fantasmas. Una cuenta que abrieron hoy, la cerraron mañana. Y otra cosa que sucede mucho también es que sí, aunque aparece el número, por ejemplo, estamos en el área de Tampa, el 813, o el área de Penela 727 de código, pero es un número creado por internet, es un número de computadora. Por ejemplo, en Google se puede hacer un número gratis. Y uno llama ese número, lo desconecta y ya ese número se desapareció. Muchas de estas personas usan números, ellos viven en otros países, viven en países de Latinoamérica, hasta mismo de Europa. Y crean este número, uno dice, bueno, es un número de aquí, es un número local, pero en realidad es un número creado en otro país. Eso sucede mucho. Yo me recuerdo que hace como seis meses atrás, por ejemplo, a mí me llamaron, todos tenemos un amigo que se llama Carlos, o que se llama José. O me llamaron, alguien me llamó y me dijo, mira, ¿tú tienes un amigo que se llama Carlos? Yo le dije, sí. Y me dijeron, mira, tenemos a Carlos aquí de rehén con una pistola en la cabeza, y si no nos mandas ahora mismo 1,500 dólares, los vamos a matar. ¿Qué haces si estás en una situación así? Me dijeron, tienes que enviar un money order a tal dirección, a tal lugar, un hispano igual que tú y yo. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahí empieza, por ejemplo, una persona como yo dice, bueno, déjame analizar bien la situación. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Le envío el money order, si es verdad que lo tienen, lo van a matar tal vez de todos modos. Entonces, lo que yo hice fue llamar a la policía. Llamé, eso fue el paso uno, el segundo paso, llamé a todos mis amigos que se llaman Carlos a asegurarme que estaban bien. Y estaban todos bien. Y estaban todos bien. Eso es otro. Y otra, fíjate, que estábamos conversando, la forma como la gente llena los papeles o las documentaciones a través del Internet, que le piden número de cuenta, que le piden el número de Social Security, y a través de esos números que están pidiendo, pues ahí los estafan en sus cuentas bancarias, o les hacen duplicado de las tarjetas si tienes buen crédito, o les duplican las tarjetas. Eso quiere decir que no estamos a salvo ni en nuestra casa. Miren, en mi teléfono celular, por ejemplo, las aplicaciones de banco, a mí me entraron en mi teléfono celular no hace mucho, me cambiaron la aplicación de entrar en mi cuenta de banco, y yo llamé a mi banco y le dije, hey, pero esta manera no es diferente. Me dijeron, no, tienes que desconectarlo completo y poner una aplicación nueva, porque la que tienes es una aplicación fantasma, que si empiezas a poner tu información ahí, te van a quitar la cuenta. Infelizmente, muchas de las víctimas, y esto es lo que yo he visto también, son personas mayores y son personas indocumentadas. ¿Al esposo de la señora le di un ataque cardíaco? Al esposo de la señora esa. Es más, ella me llamó del hospital. Me dijo, mira, estoy aquí en la sala de emergencia, porque mi esposo, estamos viendo en las últimas tres o cuatro horas que estuvimos esperando, porque ellos estuvieron esperando en un lugar de esos de préstamos. Estuvieron parados ahí esperando, porque le dijeron, no, te vamos a enviar el dinero a tal lugar. Y estuvieron parados esperando que les llegara el dinero. Nunca le llegó, y al señor le dio un ataque al corazón de la sala. Por lo que ya habían perdido. Por el estrés. ¿Recomendaciones para la gente, Itamar? No sean bobos. Primera recomendación, no sean bobos. No sean bobos. O sea, siempre tener, si uno, por ejemplo, está pidiendo dinero prestado, que es normalmente lo que es. Vamos a hablar claro. Si uno necesita dinero, ¿para qué tiene que pagarle a alguien para que nos dé dinero? So, siempre buscar el nombre de la compañía en el Better Business Bureau. Asegurarnos que es una compañía que es una compañía real, no una llamada cualquiera. Segundo. Usted es ganadora de un préstamo. Usted es ganadora de un préstamo. Usted se ganó una beca. Y una cosa. Sí, una pregunta. Hay compañías que se encargan de vender planes de viaje por un fin de semana, que para regalar un plan de fin de semana, y resulta que también por ahí enganchan a la gente para que dé un dinero y después no te has ganado nada. Así es. Y una de las, esta sí la veo, yo diría, tres, cuatro veces al mes, una persona me llama y me dice, mira, estoy buscando un abogado porque lo que me sucedió fue que hace seis meses atrás me trataron de vender algo por el internet, yo o lo compró y lo devolvió, o en el proceso de la transacción decidió no comprarlo. Y ahora me están llamando que si no pago tanta cantidad, cierta cantidad, me van a llevar a la corte. Bueno, yo siempre le digo a la persona, a menos que usted tenga un policía tocándole en la puerta o recibe en su casa una carta, que esta ha sido una carta oficial de la corte, nadie lo está demandando por teléfono. La corte no lo llama usted y por teléfono le hace la demanda. No importa si usted es documentado, indocumentado, no importa qué nacionalidad tenga, no se deje llevar por ese tipo de fraude, porque eso sucede todos los días. Y Tamar, vamos a tener, muchísimas gracias, vamos a tener información a través de nuestra página de Facebook, para que cualquier persona que tenga duda de alguna transacción que esté haciendo, que se pueda comunicar contigo, y tú les hagas sus sugerencias personalmente. Así que amigos, a través de Mira TV Florida Central, vamos a tener la información del señor Itamar Martínez, de la Liga Legal Hispana, para que ustedes puedan comunicarse directamente con él. Tiene una duda, lo han llamado, les ha llegado algún tipo de cartas que parecen medio raras, bueno, pues todo este tipo de respuestas se las va a estar dando él a través de su teléfono, entre en nuestra página de Mira TV Florida Central y va a tener toda la información junto con este segmento.